¿Cómo se siente Andy Nahar ya con un futuro más certero en la MLS? Pues todo bien, gracias a Dios. Contento. Aquí ya casi en preparación con el equipo para una nueva temporada. ¿Qué pasa con Andy Nahar cuando no acepta la nómina de la selección para el partido de Panamá y Costa Rica? Estaba un poco lesionado, la verdad. No estaba al 100% y por eso fue el motivo por el cual yo no acepté lo de la convocatoria. Pues se dijeron ahí algunas cosas que no estoy de acuerdo con eso porque se le avisó a la federación. Los de la federación les avisamos de que yo no estaba al 100% físicamente ni mentalmente. Usted sabe que uno cuando va a la selección uno tiene que ir al 100% en todo aspecto, físicamente, mentalmente. Porque uno no va a representar a ciertas personas, uno va a representar a un país, a muchas personas. Entonces uno tiene que llegar en su mejor momento y pues yo no me sentía en mi mejor momento y por eso fue que decidí hacerme un lado para abrir la puerta a un compañero para que él hubiera tenido la oportunidad. Pero bueno, y ya eso ya pasó. Simplemente ahora me enfoco en lo que es mi equipo, la verdad. No has tenido la oportunidad de estar bajo el mando del bolillo, pero ¿qué pensás del bolillo como nuevo entrenador de la H luego de esos resultados donde no estuviste y el amistoso reciente ante Colombia? Bueno, la verdad no tengo el gusto de conocerlo en persona. Creo que solo una vez fue que hablé con él y pues no, yo no sé, pienso que es un buen entrenador, la verdad. Pero bueno, yo creo que no era el momento adecuado, pues no era el momento adecuado para poder traer a otro entrenador de otro país. Habiendo entrenadores nacionales, pues, como lo es el caso de Salomón Názar, es un entrenador que me ha gustado. No sé por qué, pero yo pienso que hubiera sido la mejor opción para la selección. Incluso en ese entonces, cuando nos dimos cuenta del despido del profe Coito, justo estábamos hablando con Alex López en el cuarto, porque estábamos compartiendo habitación y yo le comentaba a él que yo estaba, yo pensaba pues que el profe Názar sería una buena opción para la selección. Igual a varios amigos se los comuniqué, se los dije, igual coincidían conmigo, pero bueno, al final quien toma las decisiones son los de la federación. Uno como jugador, pues, simplemente observa y simplemente eso, como le digo, pero bueno. Acá, y sí, hablando de ese tema, Andy, o sea, tu aparecer es eso, ¿no? El agrado hace el profe Názar, pero tu comentario en Twitter generó aún mucho más para la gente que también todavía no les convence el bolillo. O sea, ¿tu comentario crees que pueda jalar también para estos próximos encuentros que vamos a tener en esta fecha FIFA, donde no fuiste convocado de nuevo? Bueno, la verdad, yo no lo hice con esa intención, la verdad. Simplemente a mí me gusta observar y me gusta también ver y disfrutar del buen fútbol, pues. Y pienso que el profesor Názar está haciendo un gran trabajo con el Victoria. Y no es de ahorita, la verdad, no es de ahorita, es de años atrás. Y la verdad que para mí me hubiese gustado que él fuera sido el entrenador de la selección. Bueno, si Andy Názar deja su oportunidad como legionario y regresa al fútbol catracho, ¿te gustaría estar en un equipo con el profesor Názar, entonces? Sí, me gustaría. Aunque fuera un equipo también como el Victoria. Sí, pues sí. Me gusta, la verdad, me gusta estar con buenos entrenadores, me gusta aprender, me gusta disfrutar del buen fútbol. ¿Por qué no? Y por último, un mensaje que le querrás dar a todos aquellos que te admiran, que te consideran el mejor lateral derecho de la selección y que tienen que estar ahí para este proceso del bolivio. No, pues gracias, agradecerles, ¿no? Por siempre el apoyo, contento porque sé que soy una inspiración para muchos jóvenes que desean ser jugadores profesionales y pues, de estar en la mejor de la suerte y que si tienen un sueño, que luchen, que nunca bajen los brazos porque los sueños se cumplen, porque yo soy testigo de eso. Así que, gracias a la afición y esperamos y confiamos en Dios que le vaya bien a la selección. Fue el choco. Difícil, difícil. El choco, el choco. Si no fuera futbolista, ¿qué sería? No sé, maestro. Favorito. Mi pueblo, Santa Cruz. Bueno, primero Dios, unos siete años más. La idea ahorita es jugar un año más aquí. Jugar como la temporada pasada y ya el próximo año, pues, ver las oportunidades fuera de Estados Unidos. No, no. 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 No, no. No. Gracias.